Aquí caminando en el aeropuerto de Bombaméxico y nos encontramos a Alex Flora Señor Alex, lo tengo que venir a saludar, muchísimo gusto verlo y decirle hola No habla mucho español desde aquí pero no tuve oportunidad de ir a verlo al concierto Pero ya lo encontré aquí en el aeropuerto, mucho gusto ya, ya vas para México? Gracias a Dios, no, ya vas para... listo?